Me quieren a Ita, visitan a Grita Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, de pronto hasta allá Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento oliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie va a hacer daño Y ya estoy aquí Corrucho en la boca Y mi corazón en el canto Siempre brillará Y yo quiero morir Yo estaré por siempre Ven, abro, ven, no se lo acaban Que los me arranquen, se van a trazar Y ya estoy aquí Corrucho en la boca Y mi corazón en el canto Siempre brillará Y yo te amaré Tengo un rato de sombra Mira, no te trajes en la cama Y aunque los viajantes Se van a trazar No te trajes en la cama Gracias.